bienvenidos a un nuevo vídeo suscríbete al canal para más novedades última hora perú tu resumen informativo las noticias más resaltantes comenzamos el tema de la informalidad no es de ahora no lo acabamos de descubrir tengo años trabajando en la administración pública y la verdad que siempre el problema ha sido la informalidad pero lamentablemente nunca se ha tomado el toro por las astas y acá lo que se necesita es una decisión política y trabajar en el tema ahora como ya tenemos más cercano el objetivo de entrar a la ote porque esto ya es de años no esperemos que ya se tome una decisión y con los expertos del mef y con eso está universal también a varios ministerios que puedan ser creativos en este tema que efectivamente siempre hemos sido un país informal el más alto en américa latina y con la pandemia y estamos en 80% prácticamente y el problema que tuvimos en la pandemia fue que no podían estar trabajos remotos y salir a su casa y recibir su remuneración como pasaba pues en colombia o en chile porque la gente salía a la calle la mayoría de los peruanos salen el día a día a recursarse y a traer algo para su casa para comer no sé que esto fue un problema porque ahí evidentemente porque la gente salía a la calle eso es una realidad pero no es un tema de este gobierno son todos los gobiernos pasados y nunca se ha tomado una decisión para poder contrarrestar este gran problema que caracteriza al perú efectivamente si somos informales no hay cobertura de salud no hay cobertura de pensiones y no hay pago de impuestos no hay ninguna novedad eso lo sabemos todos no se ha descubierto la pólvora aquí en la comisión siempre ha habido eso lo que vamos a hacer lo que usted ha dicho ministro usted presidente es un tema que se viene discutiendo hace mucho campaña tras campaña en política gobierno tras gobierno entonces todos sabemos que nuestro país pues el 95.5 es pymes mipes no y que vivimos de estas pequeñas empresas que le dan trabajo a los peruanos y que muchos quebraron quebraron por la por la por el tema del covid y que todavía siguen desaparecidas no han podido salir adelante y le piden lo mismo los mismos trámites los mismos requisitos que a las grandes siempre se habla de eliminar trámites de simplificar la administración el sistema de la simplificación administrativa de eso de no pedir contadores de no pedir profesionales de no pedir tanto abogado y no se hace nada y eso es un tema muy técnico muy de expertos que por favor mi ministro a través de la presidencia ahora ya que tienen un objetivo y que es importantísimo que el perú entre a la OCDE y que ya creo que hay estabilidad en nuestro país pónganse a trabajar pónganse los pantalones y establezcan crean lo que debe de ser para que nuestro país no sigamos siendo informal no porque quién va a ser informal en un país en que te piden de todo y que te cuesta más entrar a ser formal que lo que ganan día a día yo también si tuvieron a mí tampoco solamente sería este formal si no puedo con mi empresita pequeña no me quedo de informal es lógico entonces por favor hay que pensar la mayoría de los peruanos hay que trabajar por ellos y ahí viene el otro problema no recaudan porque no pagan impuestos y no tienen salud ni pensiones y que va a pasar de aquí a unos años la verdad que ojalá y yo espero y de aquí de esta comisión y de este congreso todo el apoyo por favor para que puedan presentar las normas respectivas y todos creo que estamos en la misma línea queremos entrar a la OCDE es importantísimo para nuestro país pero queremos también cobertura de salud y pensiones para todos los peruanos y que todos tengamos el día de mañana una pensión digna con la que se pueda sobrevivir y no ver a tanta gente o tanto anciano por la calle o gente pidiendo pensión 65 muchas gracias y hasta acá este resumen informativo te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú como siempre te invito a que te suscribas al canal no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte recuerda que la información es poder de antemano muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad hasta pronto